Bueno, vamos a hacer un rig rundown, como siempre dicen con respecto al tema de los equipamientos Pedalera 1, acá tenemos un Wawa Box modificado, un Sheeva, un BB Preamp, un Massa Beauty Un Distortron, todo con una G System y un pedal de expresión Boss Después la pedalera B, tiene un 66 Buffer Audio, un Kid Rock y un Dream Voices, que es un de Massa Ah, y un Ugly, de Massa, una MBS Multipower y un Korg Afinador Acá tenemos la caja Wagner Uber Cow 4x12 con Celestions, Archie 66XX, Wagner Ecstasy, dos cajas Archie ¿Cómo funciona esto? Muy simple, la pedalera A, esta que está acá, funciona con el Wagner y con la caja Wagner La pedalera B, que está acá, funciona con el Archie y con las cajas Archie Y después, tenemos dos inalámbricos, acá están, dos Sennheiser El Sennheiser este, funciona con el Archie y este funciona con el Wagner Acá tenemos los dos transmisores, transmisores 1, transmisores 2 Y después tenés el sistema INEAR, mío, que va con estos auriculares Sennheiser que están por acá Bueno, los micrófonos son MD421 que tenemos de este lado Y acá, este no sé qué carajo es, uno grandote Un audio técnica, sí Bueno, todo este kiosquito Y después están las guitarras, están por acá, a ver Acá tenemos la Lojo APS primero Lojo APS, PRS Modern Eagle PRS Signature Limited Fender Stato 79 Aniversario Taylor 314 Y después tengo otra más por acá A ver, síganme Acá está el área de asistentes Acá tengo dos violas más Esta es la Classic Que la Classic la voy a usar en un tema con una afinación rarísima Que le puse unas cuerdas muy gruesas Bueno, y eso Este es el escenario Grand Rex, la parte de atrás, backstage Acá estamos viendo todo, chicas, para que vean Todo el quilombo Esto es lo que se ve para allá Estamos probando iluminación en este momento Hay gente hasta allá arriba, en este momento no hay nadie Pero bueno, estamos en prueba de sonido Así que bueno Espero que les sirva esto Cualquier cosa me pregunta